Música Hoy celebramos 6 años del restablecimiento de la institucionalidad ambiental con la recreación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que le ha dado la mayor importancia a los objetivos ambientales del país. En primer lugar, hemos tenido logros centrales en lo corrido del gobierno del presidente Santos, el liderazgo que se asumió en materia de los objetivos de desarrollo sostenible que se los inventó realmente el país y fue acogido por la comunidad internacional, el liderazgo en la agenda internacional de cambio climático, el apoyo que hemos tenido de los países para poder responder a nuestros desafíos ambientales. Recientemente el presidente Santos fue reconocido como un ícono ambiental a nivel global por todo lo que hemos avanzado en materia de áreas protegidas. Y realmente felicitamos a cada uno de los funcionarios y a cada una de las funcionarias de este Ministerio y del Sistema Nacional Ambiental que con su trabajo contribuyen cada día a que hagamos realmente la diferencia en la conservación y protección de nuestro patrimonio natural y la garantía de la calidad ambiental y un ambiente sano para toda la ciudadanía. Así pues que este es un momento de celebración, este es un momento de orgullo, este es un momento para que miremos los logros y pero también tengamos una visión de futuro de la importancia que tiene el medio ambiente y la riqueza natural del país, no solamente para nosotros sino para las generaciones por venir. Hola, mi nombre es Jennifer Chahín y trabajo en el despacho del Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Llevo cuatro años trabajando en esta entidad y quiero felicitarlos por ser el líder de la política ambiental del país, que sean muchísimos años más de seguir liderando todas las políticas y todos los programas en pro del desarrollo sostenible y de garantizar el aprovechamiento adecuado de nuestros recursos para nosotros y para las generaciones futuras. Hola a todos, soy Diana Carolina Rodríguez Alegría, mando un saludo de felicitaciones a todo el sector ambiental, trabajo en la Subdirección de Educación y Participación, feliz de pertenecer a esta institución que brinda espacios a los grupos étnicos en la gestión ambiental. Hola a todos, mi nombre es Jackson Gustavo Muñoz Pinzón, soy técnico administrativo de la Subdirección de Educación y Participación. Llevo 11 años trabajando en el sector ambiental y me siento orgulloso de pertenecer y poner mi granito de arena para que el ambiente de Colombia sea cada día mejor. Felicito a todos los servidores públicos de esta gran entidad y contratistas por poner su granito de arena y que el ambiente sea cada día mejor. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Arias, llevo trabajando en el Ministerio desde el año 1994. He contribuyo de alguna forma con el funcionamiento y todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Quiero felicitar al Ministerio en todos estos años de funcionamiento con el objeto de cuidar el ambiente y que esto sea para la historia de Colombia y del mundo entero. De verdad me siento orgulloso de pertenecer a esta entidad, soy auxiliar administrativo y me desempeño en el área de gestión documental. Hola, mi nombre es Mariela González, llevo 8 años trabajando en el Ministerio. Soy una persona muy feliz de pertenecer a la familia ministerial, ya que apoyo al cuidado de los recursos naturales. Soy Eni Yulia Palacio de Lozano, coordinadora general nacional de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. Quiero felicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en sus 6 años. Un ministerio que tiene las puertas abiertas a los jóvenes de toda Colombia para que lleguen a cabo diferentes labores, diferentes acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Hoy, como joven de ambiente, los felicito y los exhorto a seguir apoyando todas y cada una de las actividades y las acciones que vienen emprendiendo nuestros jóvenes, a seguir promoviendo en ello la creatividad para generar nuevas estrategias para mitigación al cambio climático. Y por eso, por el ambiente, nos la jugamos todas. Gracias. Gracias.